Antes de ver cómo es el GTA brasileño, vamos a ver cómo son estos bonitos cascos que me ha mandado la gente de Turtle Beach. La verdad, se están portando muy bien conmigo. Yo se lo agradezco. Desde luego que la caja está cuidada, ¿eh? La caja ha llegado en perfecto estado. Los cascos me imagino que también. ¡Oh! Son inalámbricos. Tremendísimo. Son inalámbricos. Tú conectas el USB, que creo que lo puedes conectar a la Play. Pones aquí el modo Play o el modo PC y ya está. Puedes jugar inalámbricamente con estos cascos, ya sea en la Play o en el PC. Tremendo. En la caja pone Play 4 y Play 5. Espectacular. Vale, el cable para cargar y los cascos. Pues me mola, ¿eh? En la oreja tiene lo de la antihumedad. Mira que pensé que el color, digo, al igual no me gusta. Nah, el color está tremendo. El color está chulo. ¿Cómo me quedan? ¿Me quedan bien? Oye, pues al igual tiramos estos, ¿eh? Cosas que me han molado de los cascos. ¿Duran 48 horas? ¿Sí? ¿48 horas? Nah, la batería es espectacular. Vale para el PC, para la Play 4, para la Play 5, para la Play 6 cuando salga. Seguramente que también. Ya veremos. Y no tan solo para la Play y el PC, sino que también valen para la Nintendo Switch. Un punto más a favor, ¿no? Otro punto bonito es que están optimizados para que transmitan el sonido a la máxima velocidad posible. Es decir, sin retrasos. Tú estás hablando con tu amigo y tú no vas a escuchar a tu amigo 3 horas después. Lo vas a escuchar al momento. A nivel sonido, los sonidos son envolventes. ¿Qué significa? Que si tú estás jugando a algo y ocurre algo detrás, lo vas a escuchar detrás. Si ocurre algo delante, lo vas a escuchar delante. Sonido 3D. Las almohadillas de las orejas son muy cómodas. Son calentitas. Ahora para el invierno vienen muy bien. Y se supone que los cascos se acoplan bien si tienes gafas. Vamos a probarlo. No se me clavan, ¿eh? No se me clavan. Oye, otro puntito a favor. No es lo típico de que te pones unos cascos y si tienes gafas se te clavan las patillas de las gafas. No, no, no. Respeta bien la gafa, ¿eh? Que es cierto que andaba buscando unos cascos inalámbricos y bueno, muchas gracias a la gente de Turtle Beach porque ahora mismo me acaba de sacar de un apuro. Ya tengo uno. Gracias a ellos. Lo más seguro es que los utilice en el ordenador secundario porque ahí no podía escuchar nada. Ahora ya sí que puedo escuchar cosas. Tremendo. Y ahora sí que sí. Vamos con el vídeo. GTA Brazil. GTA brasileiro. Si habéis oído bien, han creado un GTA basado en las favelas. No, basado en Brasil. Quiero verlo. Hace tiempo que ya vi un poco del desarrollo del juego. Pero yo cuando he visto que el juego ya estaba disponible digo, vamos, vamos con todo. Yo me he tirado de cabeza a la piscina. ¿Y tú? Gente, el like. Lo puedo poner en tres idiomas. A ver, estaría gracioso en portugués. Un detalle que lo hayan hecho para los españoles. Un detalle que un español pueda jugar a esto. Yo le he dado. No sé de qué va el juego. No tengo ni idea de qué va a ir. A ver, sé de qué va el GTA. Y da de lo mismo, me imagino. El juego se llama 171. Que me imagino que es el número de emergencias de Brasil. No lo sé. Me lo estoy inventando. Vale, vale. Bonita intro. Bonita intro. Hasta aquí todo bien. A ver los gráficos. ¿Qué es lo que me tiene intrigado? Vale, aquí estamos. Ni intro ni hostias. Te dejan aquí y venga. Espabila. Me parece bien. Vale, tenemos dinero. Este es el personaje que nos dan. Bien. Y vamos a movernos un poquito por aquí. Vamos a ver el mapa. Ya veo cosas. Veo cosas para hacer. Podemos tirar puños. Vale. Hasta aquí todo bien. ¿Me podré colar en esta casa? Sería espectacular. A ver, si has estado en Brasil, dime por favor si esto se parece a Brasil. ¿Esto es Brasil? ¿Sí o no? Vale, veo ahí el símbolo del mecánico. No veo misiones principales. Yo creo que es un poco espabilate. Está un poco de miedo, ¿no? El diseño de la abuela. No lo han doblado. No sé lo que están diciendo. Ey, se me ha encarado la vieja, ¿eh? Se me encaró la vieja, ¿eh? Madre. De un puño cae. Así de fácil. Madre, madre, madre. Cálmate, 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 cálmate. A ver, las físicas. Nada mal. Ya tenemos dinero. Buena forma de ganar dinero. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí se han pasado. Aquí se han pasado. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿La policía? La policía acaba de atropellar a la gente. ¿Y se ha ido? Sí, correcto. Lo he visto bien. Lo he visto bien. Es una locura. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué quiere esta señora? ¿Tiene una misión? Tiene una misión. Madre, no me entero de nada. No me entero de nada. Lo siento. Trabajo de entrega. Tengo un paquete. Entrega el paquete. ¿A quién le tengo que entregar el paquete? ¿Lo podré meter en el maletero de un coche el paquete y llevarlo? ¿Podré ir en coche? Primero, ¿dónde hay coches? Madre, las calles de Brasil están un poquito raras, ¿eh? Les falta un poquito de asfalto, ¿eh? Pues nada, vamos andando. Eh, veo mi casa. Esto de aquí es mi casa. Aquí vivo yo. Aquí vivo yo. Aquí vivo yo, gente. Que le den al paquete. Vamos a ver la casa. Ahí tenemos dos mandos de la tele, porque por si perdemos uno... Y en la respiración. Ah, vale. Se han cebao, ¿eh? Tenemos el cuadro de la familia. Tenemos la tele nada más en la entradilla. Esto es típica la impresión. Vale, a ver, vamos a continuar un poco. Aquí tenemos el comedor. Bonitos platos, la verdad. Bonito diseño de plato. Pan de molde. Microndas. Nevera. Primero, socorro. Primero y socorro. ¿Cómo cojo lo de primero? ¿Cómo cojo lo de primero y socorro? No lo sé. Toma el objeto. Toma el objeto. No lo toma, ¿eh? Crack, toma el objeto. Nos hemos quedado sin objeto, ¿eh? No lo puedo coger, ¿eh? Primer bug. Perdemos la misión, ¿eh? Perdemos la misión, gente. Perdemos la misión. Perdemos la misión. Oh, ya hemos perdido la primera misión. Doña Flores se va a enfadar conmigo, de verdad. Verás cuando se entere que no puedo coger el paquete de... ¡Ah! ¡Y ahora sí lo coges! Eres tunda. Ahí tenemos la bombona del gas. Tenemos... A ver, el baño. Bonito baño. ¡Ah! Vámonos para afuera. Eh, setup gaming, ¿eh? Setup presilado gaming. Vale, la cama. Muy bonita, ¿eh? Os estoy enseñando mi casa. ¿Algún problema? Mire, y otra camita. Y aquí no hay setup gaming. Muy mal. No vivo solo, ¿no? Me da a entender esto. Vámonos. Muy bien, aprovecho el espacio de la casa, la verdad. Ah, no. Es de noche ya. Qué rápido anochece aquí. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A la derecha hay algo, ¿eh? A la derecha tenemos alguna tarea para hacer. Yo quiero pillar la motillo, ¿eh? Ah, repartidor de pizza. Adelante. Me parece bien. Luis, ¿y qué necesitas? ¿Necesitas que te lleve la pizza, Luis? ¿Y a dónde necesitas que te lleve esa pizza? Me cago en todo que no quería darle. Perdón, 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 perdón. Luigi, 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 perdón. Discúlpame, discúlpame. Luigi, Luigi, Luigi. 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 Pero si Luigi sabe pelear mejor que yo. Pero si le da a desviar. ¿Cómo desvió el ataque? Vale, ahí está, ahí está. Buena contra. Buena contra. Vamos. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. MMA, 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 MMA. Bien. Vale, dale, dale, dale. Dinero gratis. Hay varias maneras de conseguir dinero. ¿Repartiendo la pizza o repartiendo piñas? Vamos a la moto, ¿eh? Robar vehículo. Adelante. A ver, a ver, la motillo. A ver cómo va. Se ha puesto el casco, ¿eh? Esto no es realista. GTA Brasil no es realista. GTA Brasil yo me los imagino sin casco, ¿eh? A ver, a ver. ¿A dónde podemos ir? ¿El mapa cómo es? ¿Esto es el mapa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué hace? Mira, 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 mira. Mira qué flipada. Mira qué flipada. Apoyarse. ¿Será para hacer el caballito? He escuchado disparos, ¿eh? ¿En serio? Un poco dramático, ¿no? Ha saltado de la moto como si no hubiera un mañana. Yo me quería bajar de forma tranquilita. Ya me han quitado vida. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una misión de entrega. Venga, ahora sí. Se la actúa con el trabajo. ¿Necesitas estar en una motocicleta? Voy. Me la robo rápido, ¿eh? Me robo la moto para repartir pizza. Allá vamos. Vale, si yo me acerco aquí poco a poco. Ahora le doy a iniciar trabajo. Oh, mira, se le ha puesto aquí la mochila del globo, ¿eh? Se le ha puesto la mochila del globo. Vamos allá. Entregador de pizza. Entregador de pizza. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Buena curva. Venga, va. Vámonos. Esto no es GTA, ¿eh? En el GTA no puedes hacer todo esto, ¿eh? En el GTA no puedes repartir pizza. No puedes hacer casi nada. Esto es mejor que el GTA. Las calles son un poquito caóticas, ¿eh? No veas para girar, ¿eh? No veas para girar en la avenida. ¿A dónde hay que repartirla? No estoy correcto. En el mapa no te indican, ¿eh? Con flechitas a dónde ir. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué cómo fue? Cuidado, 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 caballito, no. Caballito, caballito, caballito. Caballito, caballito. ¡Ay, ay, ay! Miedo. A ver, aquí hemos llegado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿A quién le reparto la pizza? Señora, no ha llegado fría. No tienes derecho a quejarte. ¿Cómo entrego la pizza? Te demoraste mucho y el cliente no te pagará por esta entrega. ¿Cómo? Llega en 30 segundos o perderás todas las entregas. Pero sí ha llegado. Toma la pizza. Me van a pagar, ¿no? Me van a pagar. No ha llegado fría. No me pagas, no me pagas, no me pagas, no me pagas. Siento, gente, me he enfadado. Me he venido arriba, no me han pagado. Yo quiero luchar por los derechos. Mira, ya me ha pagado, ya me ha pagado. Mira qué bien. Ya está, vámonos. Tienda de armas, a ver. ¿Se entra por aquí a la tienda de armas? ¿Se entrará por aquí? No puedo, ¿eh? ¿Por dónde se entra? Eh, la policía. Viene la policía, ¿eh? Viene la policía. Yo quería comprar armas. Ay, ay, ay. Voy a entrar por la policía, a ver qué pasa. Voy a intentar enfrentarme a la policía. Hay un coche patrulla que viene aquí. Venga, señor agente, bájese. Bájese que vamos a hablar. Bájese que vamos a hablar tranquilamente. Eh, tranquilos, tranquilos. Vale, no estoy haciendo nada. Mira, saludar, saludar. ¿Cómo saludo? ¡Levanta, levanta! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si me he rendido, ¿por qué dispara? Ahora qué, en el calabozo, ¿no? Una semana. A ver, ya solo estaba haciendo mi trabajo. No me quería pagar por las pizzas. Sí, podría haber llamado a la policía. Pero no me da la cabeza. Yo lo quiero resolver ahora y ya. Ya es de día. Vale, ¿esto qué es? ¿Dónde me han dejado? Madre de Dios, ¿eh? Me han puesto una valla aquí para que no me salga del mapa porque no está acabado, ¿eh? El mapa es solo esto. O sea, el mapa es pequeñito, ¿eh? ¡Me han quitado dinero! Solo tengo 200 pavos. A ver, crack. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acabó. Vamos a ver cómo es manejar un coche aquí, ¿eh? ¿La radio tiene copy? ¿Tiene copy portugués o no? Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo. Yo no sé si esto tendrá copyright portugués, ¿eh? No sé si tendrá esto copyright portugués. Prefiero la moto. Prefiero la moto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Buena moto, ¿eh? Me la llevo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos algo, ¿eh? Vale, a la señora Mari Carmen. ¿Qué tal? Tienes que estar en coche para empezar este trabajo. No. Vendo este terreno. ¿Puedo comprar terrenos? Vendo este terreno. Hay como un icono, ¿eh? No entiendo. Otra de pizza, ¿eh? ¿Solo hay pizzerías en Brasil o cómo? ¿Solo hay pizzerías en Brasil? No entiendo nada, ¿eh? Vamos a hacer una pizza, va. Ahora lo voy a hacer bien, que necesito dinero. ¿A dónde lo entrego? ¿A dónde lo entrego? ¿A dónde lo entrego? ¿A dónde lo entrego que voy? Vale, para allá. Vámonos. Claro, es que no puede llegar fría, ¿eh? Si llega fría no me paga, ¿eh? Si llega fría no me paga. Tengo un minutito. Ah, está aquí al lado, ¿eh? Está aquí al lado, está aquí al lado, está aquí al lado. Lo tenemos, lo tenemos. Me está esperando ya en la calle. Esto no se ve, ¿eh? Toma, crack. Toma. Yala y cállate. Yala y cállate. Ya tiene. Vale. Me voy. Me voy. Que tenemos otra pizza. Tenemos otra pizza. Súbete. Súbete a la moto. Súbete. Robar vehículo, ¿no? Pero si es mío. Si no lo he robado. A ver, cuidado, cuidado. La curva. Venga, va, va, va. Hay que... ¡Eh! Pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Así es vivir en Brasil? ¿Así de jodido es vivir en Brasil? Levantamos la moto. Venga, va, encaramos. Venga, métele, métele, métele. No llego. No me va a pagar, ¿eh? No me va a pagar. Sí me paga, sí me paga. Está aquí al lado. Está aquí al lado, está aquí al lado. Está aquí al lado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Madre! ¡Qué guarrazo! Llegamos, 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 llegamos. 10 segundos. Hay que entregar esta pizza. Es lo último que tengo que hacer. Toma, 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 toma. He llegado. He llegado a tiempo. He llegado a tiempo. Cállese. He llegado a tiempo. ¿Ya? Vale, ¿y ahora? ¡Otra! No me da. No me da. No me da. No me da. ¡Policía! No me ayuda. La policía en este juego no me ayuda. Eh, no puedo. No llego. Ya está. No llego a entregar la pizza, eh. Han puesto columpios para abuelos. Los columpios para yayos, eh. ¿Podré usarlo? Nada, tienen que aprender mucho, eh, los desarrolladores del juego. ¿Cómo no puedes usar los columpios, por favor? Bueno, ya está, ¿no? Vámonos. Vale, la tienda de ropa. Vamos a ver la tienda de ropa, aunque aún estoy de pizzero. ¿Le puedo tumbar un maniquí? No es realista esto. Vale, llegamos a la tienda de ropa. A ver, ¿qué hago? Interactuar con la tienda. No puedo porque estoy trabajando, ¿no? No pasa nada. Nos compramos ropita. Gorra amarillo. A ver, no es el gorro más bonito del mundo. Yo le voy a poner unas gafas. Le vamos a poner una camisetilla. Esta está guapa, eh. Esta me mola, eh. Tiene estilo. Con unos pantalones largos, porque nos hemos caído tantas veces en moto que vamos a tener que cambiarnos de rodilla, eh. Mira, sí. Que vaya un poco más a juego. Y unas tapas grises. Lo tenemos. Ahora ya tenemos otro estilo. Ahora ya no me atropellan. Ahora el coche se para. Lo que fallaba era la ropa, obvio. No hay misiones rollo de gángster. Voy a robarme un coche y voy a intentar salir de la ciudad. Aunque quiero una pistolilla. A ver, ¿cómo entro a la armería? No lo sé. Pero si esto es una guardería. O sea, me pone que la tienda de armas está por aquí. Al lado de la guardería, ¿o qué? ¿Puedo saludar a la gente? Saludar. A ver. Saluda, saluda. Saludado. Saludado. Háblame. Respétame. Respétame, por favor. No quieren nada. No sé qué están diciendo de verdad. Que es lo peor, ¿eh? No entender. Aquí tenemos el barrendero. Limpiando la calle. NPCs desde luego que tiene. Que no se llegara a la armería. Cuidado con... ¿Por aquí? Creo que es por aquí. 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 Creo que no. Tiene que ser por aquí, ¿eh? Me acabo de meter en la casa de alguien. Por la cara. ¿Se abre esta puerta? ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! Venga, callad. Callad. Dame dinero. Ahora sí que voy a ser un ladrón. O sea, ¿me has llamado ladrón sin yo ser un ladrón? Pues como que no. Como que no va así la vida, crack. ¿Verdad? ¿Dinero? Me falta dinero. Ahora que lo estoy viendo, ¿eh? Fatal de pasta. A mí no me llega para una pistola. Me puedo meter en las casas de la gente. Eso es espectacular, ¿eh? Eso en el GTA no se ve, ¿eh? Lo que no puedo entrar en la armería. Es que no sé por dónde se entra. ¿Podré tirarle la escalera? Dime que sí, por favor. Dime que sí. No, no. No, no me deja hacer fechoría. No me deja hacer acechoría. Me he quedado bugueado, ¿eh? Me he quedado... No puedo salir. Digo, pues sí que da mala suerte pasar por debajo de una escalera. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Ya estoy empezando a hablar portugués. Voy a robarle el coche a este hombre. Nos vamos a intentar ir de la ciudad. A ver si se puede. Me pillo el cochazo de este. Con escalera incluida, ¿eh? Como apago la radio. Volumen de la radio. Ya está. Ahora a la derecha. Gire a la derecha. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Me he bajado un poco extraño. ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo, cracks? Es un trabajo criminal. Las remuneraciones de 500 pavos. Pues vamos allá, ¿no? Interactuar con el trabajo. ¿Qué hago? Cuidado con quién. Mandar una mochila. Entrega de Drugus. Vamos allá. Estoy andando, ¿eh? Está aquí al lado seguro. Un minuto, ¿eh? Un minuto. No lo entrego. Me quedo aquí con las cosas de esta gente. Vamos a saltar la... ¿Qué es eso?